¿Qué es la creatividad? ¿Cómo adivinos lo que el cliente ni siquiera sabe? Y nosotros volver con propuestas creativas que lo va a dejar maravillado. No es cierto. Eso puede suceder de vez en cuando, pero nuestro trabajo significa recuperar de la gente, revelar, descubrir cuál es la esencia de la empresa. Siempre ten una sensación de estar trabajando de la mano de tu cliente, no para tu cliente. Con que vayas a lo largo del proceso sintiendo esa responsabilidad y esa oportunidad, tu proceso va a ser mucho más feliz y mucho más fácil de desarrollar y, repito, de vender, de socializar. Hay que tener en cuenta, y ya lo mencioné, que las empresas tienen pasado, presente, futuro. Y donde estamos nosotros es en una pequeña rebanada de su realidad, tratando de ver hacia atrás y tratando de impulsarlos hacia adelante. Lo que tenemos como recursos para aprender de nuestro cliente son esas entrevistas de las que ya hemos hablado. Recobrar toda esa información que pueden tener a veces perdidas en archivos, campañas publicitarias anteriores, documentos impresos, todo el ejercicio de auditoría visual o de comunicaciones que puedas hacer, te pueden empezar a generar caminos creativos muy importantes. Cuando vayas con un cliente, antes de ir con un cliente incluso, pídele que vaya compilando información para que te la puedan compartir. En general, cualquier cliente tiene cuidado de hablar de su visión estratégica y de sus planes de crecimiento. Te recomiendo que siempre le des a tu cliente esa sensación de que cualquier cosa que comente contigo será utilizada para el proyecto nada más y será herméticamente protegida con una responsabilidad profesional importante. Ya hablamos qué es lo que debes buscar, pero ya con los materiales, empieza a subrayar detalles como el tipo de colores que han utilizado históricamente. Te cuestiona obviamente esos colores, busca oportunidades, trata de entender el lenguaje que utilizan. Hay empresas que son muy formales y tal vez un restaurante, una taquería, un bar, te habla de una manera mucho más cercana. Depende de si tienes una visión internacional o una presencia local. Ese ideolecto, ese discurso que tienen, te permite también entender cómo vas a expresar después lo que quieren decir. En sus materiales hay además historias que contar. En los informes anuales hay logros que se hicieron en algún momento de la historia y todo eso te permite ir construyendo un rompecabezas de los grandes hitos que hubo a lo largo de la historia de la empresa, que pueden hablar de una visión de crear cosas nuevas, de diversificarse, de consolidar la oferta, de enfrentar a grandes competidores. Hay casi casi una narrativa épica, una etopeya, que puede ir dándote una sensación de entender como una biografía para poder después hablar de ella. Entiende también su industria. Cada empresa depende de la industria en la que se mueve para tener una personalidad, porque siempre es comparativo. Solemos como usuarios, como consumidores, comparar a las empresas. Una es más cara, una es más barata, esta tiene mejor servicio, esta tiene mejores productos. Esa es parte de la realidad de la empresa. Y muchas veces el cliente te va a dar su perspectiva interna y probablemente los consumidores pueden tener otra. Pero es parte de esta visión panorámica, panóptica que debemos buscar. Entiende hacia dónde va, por qué existe esa industria, vete al para qué, respondiendo preguntas hacia atrás. Y cuando empiezas a retar el origen de todo lo que nos rodea hoy en día a nivel servicios, comunidad, funciones, descubres unas oportunidades de comunicación muy interesantes. Por ejemplo, viajamos siempre a aeropuertos donde hay taxis afuera. Llegas y hay diferentes empresas compitiendo entre sí. Ofrecen exactamente lo mismo, probablemente tienen los mismos carros, probablemente tienen el mismo tipo de conductores, que incluso se han ido cambiando de una a otra. Pero cuando empiezas a hacer estas preguntas de para qué, entender la industria y entender por qué la gente quiere tomar un taxi, empiezas a detectar oportunidades de comunicación. No solo de comunicación, de actuación incluso, de forma de ser. Hay personas que quieren tomar un taxi y llegar rápido a su destino, porque el avión se retrasó y tienen una junta a las 9 de la mañana. Hay personas que quieren un espacio más grande, cómodo, porque vienen de vacaciones con la familia. Hay unos que le tienen miedo a la calle y quieren ir con mucha seguridad. Detectas entonces que las empresas pueden tener ofertas diferentes y que deberían casi ponerse de acuerdo. En tu conversación con tus clientes y volviendo a este proceso creativo continuo, puedes ayudarle a tu cliente a detectar oportunidades que van más allá del dibujo de un logo. Puedes irlo llevando a un proceso de definición de cómo su producto puede diferenciarse del resto, gracias al compromiso de un posicionamiento, de una oferta. Pero eso significa, siguiendo el ejemplo del taxi, que si te conviertes en la empresa de taxis seguros, debes tener los taxis más seguros y los conductores más cuidadosos y que te reciban casi casi con almohadas para que llegues con comodidad al taxi. Tienes que llevarlo al extremo y después asegurarte de que el ser y el hacer tienen obviamente una congruencia con el parecer. El qué se dice, el cómo se saluda. Si eres el taxi rápido, tendrás que actuar más rápidamente que si eres el cómodo o seguro. Ahí están las ideas, simplemente por entender cuál es la esencia de la industria. Esto que estoy planteando podría ser casi ciencia ficción. Me he topado yo mismo con clientes que no entienden muy bien lo que hacemos los diseñadores, que cuestionan incluso el por qué alguien, que no son ellos mismos, podría entender mejor a su propia empresa y expresarla. Esa visión desde fuera que los clientes a veces no tienen, es la que debemos saber vender y ofrecer. Vuelvo otra vez a la creatividad que debe estar presente en el diálogo. Vuelvo a la responsabilidad de la co-creación. Te vas a topar con clientes que no saben y no les interesa. Clientes que lo único que quieren es que les hagas un logo que alguien te recomendó para dibujarles una idea preconcebida. Y puede ser muy frustrante tratar de llegar con estas ínfulas de co-creación y con esta responsabilidad de encontrar la esencia. Yo te diría que tienes dos caminos. El primero es vender muy bien los procesos, demostrar que el diseño no es dibujar el monito que tenían preconcebido, sino plantearles cosas que ni ellos podían ver de su propia empresa. Poderte poner en el lugar del consumidor. Muchas veces hay clientes que ofrecen un producto que tú compras. Entonces, poder llegar tú también como el embajador de la clientela, digamos, del consumidor, automáticamente tiene que abrir la mente del cliente. Pero plantea propuestas sólidas, inteligentes. Haz preguntas, por favor, que tengan un trasfondo, que el propio cliente diga, wow, eso nunca lo había pensado. Cuestiona sobre la visión del negocio y trata de irte a la esencia de por qué el cliente requiere de una marca. Muchas veces te lo va a decir, pero no lo saben muy, muy bien. A veces la empresa te dice, quiero cambiar mi logo, y no saben decir si es porque ya se ve viejito. A veces son, obviamente, estrategias enormes, internacionales, de grandes consorcios. Pero muchas veces el detectar si es por inseguridad, si es porque hemos evolucionado como empresas. Muchas empresas cuando nacen generan una marca que el propio abogado les casi casi diseñó o con un nombre que pudieron registrar y luego un dibujo que hicieron en una tarde y han ido cambiando ya su propia visión y la marca ya les quedó chica, ya no lo expresa bien. Entonces, la primera opción es, trabaja para ganarte la atención y la credibilidad. Y la otra muy dolorosa es, si de plano te topas con un cliente que no cree en lo que haces y va a ser muy difícil para ti generar algo que te salga del corazón, que hable bien de ese cliente, despídete, agradece y recomienda a alguien más si es el caso. Es muy difícil tratar de llegar a algo que no sientes. Se nos cae la mentira. Y tendrás seguramente en tu historia profesional casos en donde estabas tan conectada, tan conectado con tu proyecto que el resultado no podía ser otro, es perfecto. Y hay cosas que para salir del paso agarraste el libro, te inspiraste, salió y punto. Eso es trágico. Vas a vivir el resto de la vida con algo que no sentiste sólido, con algo que no necesariamente te va a hacer que te recomienden para otro proyecto, algo que vas a estar ocultando. Entonces, busca siempre ese entendimiento y logra venderte y vender tus servicios y el resultado se va a vender solito. Además de conocer a tu cliente en persona, a sus colaboradores, entender su producto, su servicio. Vamos, difícilmente si es una empresa business to business, B2B como se le llama, negocio a negocio, pues tú vas a tener la capacidad de entender que ellos hacen turbinas industriales. O sea, jamás vas a comprar tú una turbina industrial. Y el trabajo de aprendizaje es mucho más profundo, pero igual de fascinante. Si llegas con la apertura de conocer algo que de otra manera jamás hubieras entendido, empiezas a detectar cosas que ni tu propio cliente ha sabido. Ustedes siempre hablan de esto, pero yo veo otra cosa. Y es impresionante cómo las caras así de sorpresa y las miradas de confusión se dan en reuniones y terminas tú finalmente aportando una realidad que los demás no habían visto. Entonces, conoce muy bien la esencia de lo que hacen, el por qué lo hacen, en qué tipo de ecosistema participan. Piensa, por ejemplo, en una cafetería. Una cafetería vende café, pero para que tú salgas con una taza de café, tuvieron que estar colaborando una granja cafetalera que trae el café, una empresa que hace vasos de cartón, otra empresa que hace las máquinas de café, una persona que se formó para dar buena atención. Mientras más lo entiendas, más vas a poder detectar oportunidades de comunicación. Pero además de eso, hay algo que es único en tu cliente, que es su nombre. Los nombres determinan nuestra personalidad en gran parte. Pero los nombres de las empresas también son el primer elemento de definición de su identidad. Pueden ser a veces nombres aburridos, pueden ser nombres poéticos, pueden ser nombres inventados. El entender de dónde viene el nombre y por lo tanto parte de la historia, te abre otra vez la puerta a muchísimas ideas. Ahí empiezas ya a imaginar elementos gráficos, texturas, objetos. No quiere decir que el nombre, que la industria, tengan el determinismo de hacer que tu cliente sea lo que esas cosas dictan. Hay una serie de factores también que le van a dar un sesgo a tu trabajo. El lugar en el que están ubicados puede ser. No es lo mismo una empresa que hace lo mismo que otra en la misma industria, pero una está en una casa colonial y otra está en un edificio completamente moderno. Automáticamente, el quehacer de la empresa, el estilo, la gente que contratan, va a ayudarte a distinguir el tipo, incluso de la tipografía que utilizas. Algo que pretende ser artesanal y que así vive en su proceso, tiene que respirarlo. Esa sensación, digamos, de coexistencia de tu idea con la empresa, la tienes que ir sintiendo. De ahí las auditorías, de ahí conocer gente, de ahí entrar a las oficinas y ver la decoración, el tipo de arte que tienen, el tipo de esculturas. Si tienen una pantalla en donde pasan videos de los empleados o de los productos, ya te empieza a dar el enfoque que tienen. Y eso empieza también a generarte una sensación de qué es lo que debes decir. Hay una frase que muchos autores dicen y esta es una frase que se utiliza mucho en literatura y es cada persona es el héroe de su propia historia. Las empresas se ven de una manera mucho más épica, mucho más de reconocimiento que como probablemente lo ven los demás. Y un objetivo muy importante en la identidad que les podemos generar es asegurarnos de que esa autoestima y esa seguridad esté presente. Trata de entender esa historia, trata de encontrar esa narrativa y trata de resaltar esa visión aspiracional sin llegar a mentir pero que quiere tener la empresa. Y a veces es hacer que una empresa pequeña se sienta un poco más grande mediante un sitio web, mediante una tarjeta más formal, siempre y cuando sea una aspiración real y siempre y cuando sea un objetivo a alcanzar. Puede parecer muy abstracto pero el objetivo que buscamos al generar una marca es que la empresa caiga bien. Se reconoce fácilmente cuando una empresa tiene un mal logo en la tipografía, en la selección de los colores que utilizamos, el trazo, todo eso se percibe. Y la sensación subliminal, inconsciente de mucha gente es si esta empresa no le pone cuidado a su identidad, muy difícilmente le va a poner atención al servicio que me ofrece, al producto que me vende. Eso debemos poderlo plasmar y eso se logra mediante elementos gráficos sutiles que iremos viendo a lo largo de las siguientes lecciones. Ya que entendimos quién es la empresa, a dónde va, cuál es su entorno competitivo, ahora sí llega el momento de sentarnos y empezar a vaciar todo lo que hemos aprendido, empezar a volcar todo nuestro conocimiento previo y tratar de generar ideas. Ideas que resuenen con nosotros y que resuenen y muchas veces es clarísima esa intención con nuestros clientes. Sigamos a la siguiente lección y vamos a hablar de iconografías y simbolismos que pueden ser adecuados para tus propios clientes. En la lección anterior vimos la importancia de estar inmerso en el universo de tu cliente. Lo que vamos a ver ahora es cómo puedes utilizar todos los elementos gráficos que lo rodean, todos los simbolismos, las metáforas, las iconografías para hacer un proyecto de identidad. Vas a ver que es algo fascinante, no solo escucharlo, no solo reflexionarlo, sino ponerte a buscar estos elementos. Ya que estás con tu cliente vas a empezar a ver cosas que no te son familiares. Empiezas en la recepción, estás sentado esperando a que tu cliente te atienda y volteas a tu lado y hay un altero de revistas de la industria en la que trabaja tu cliente, las abres y vas a ver que no tienes ni idea de lo que se trata. Si es algún ingeniero y tú nunca has estado metido en temas de ingeniería eléctrica, por ejemplo, vas a empezar a ver artículos de temas de voltaje, de amperaje, pero vas a empezar a ver además anuncios de la misma industria, de negocio a negocio y empiezas a detectar todo un discurso muy particular, diferente al que tienen los médicos cuando ves revistas especializadas médicas o lo que descubres, por ejemplo, con los militares. Si estudias con decoraciones, si empiezas a entender que los generales tienen en el pecho diferentes banderitas que representan diferentes guerras, diferentes batallas, si conoces los colores que utilizan los sacerdotes en los diferentes ritos a lo largo del año, si entiendes que las togas de los universitarios, de los académicos representan su alma mater, empiezas a descubrir que los seres humanos buscamos una conexión con el simbolismo que nos representa. Toda esa iconografía refuerza la importancia de entender cómo las empresas se comunican entre sí, cómo se hablan entre sí, cómo tienen una capacidad de sentirse parte de una industria y cómo ese orgullo puede darnos, a fin de cuentas, un elemento de comunicación. Descubrimos, por ejemplo, trabajando con un cliente, Intec, que teníamos que representar algo muy humano de sus productos. Intec es una empresa que inicialmente hacía interfonos para las casas, fue creciendo en tecnología hasta abarcar muchos productos de domótica. La domótica es todo lo que hace a las casas inteligentes desde seguridad, música, luces, persianas que se suben y se bajan, en fin. Intec nos ofrecía una gran oportunidad de humanizar la marca y utilizamos una metáfora muy conocida que todo mundo la identifica de un perro, le llamamos el perro Bot. Este perrito es el que representa el timbre cuando suena como el ladrido, representa la protección que siente alguien cuando tiene una alarma en su casa y se siente obviamente cobijado por la tecnología, la comodidad como ese perro que te trae las pantuflas, te trae el periódico, pero necesitábamos aterrizar el concepto del perro en algo que se sintiera ingenieril, porque finalmente nuestros clientes son ingenieros y muchos de sus clientes son tiendas, no necesariamente le dan al consumidor directamente. Y lo que hicimos fue detectar que los diagramas electrónicos tienen unos trazos particulares con los que dibujamos al perro. En este caso, esa iconografía particular hace que nuestro cliente desde una perspectiva de fabricación electrónica se sienta representado y el consumidor sienta que estamos entendiendo sus necesidades. Debemos tener mucho cuidado ya que aprendemos cómo se comunican las industrias, ya que entendemos los elementos que utilizan de no caer en terreno común, de no irnos por símbolos que todo el mundo utiliza, trillados, manidos. Cuando llegas a una conclusión de que un símbolo tiene que ser universalmente entendido porque tu público lo requiere, tienes un reto mayor de diferenciación. ¿Cómo puedes hacer que ese elemento cobre una forma distinta de expresión? Algunos ejemplos que te puedo poner son empresas que hemos desarrollado nosotros que caen tal vez en ese territorio común pero se expresan con coincidencias de una manera diferente. Por ejemplo, GBM, Grupo Bursátil Mexicano, casualmente utilizaba las siglas como una marca a lo largo de los años y habían dejado de usar el nombre original de Grupo Bursátil Mexicano. A partir de toda la investigación que hicimos y todas las conclusiones estratégicas junto con el cliente, recomendamos que utilizaran otra vez el nombre Grupo Bursátil Mexicano. La coincidencia de que las palabras Grupo Bursátil Mexicano son cada vez más largas nos abrieron la puerta a representarlas como una gráfica de ascenso. Algo tan sencillo con un nombre que simplemente tiene tres palabras ascendentes, nos remite a la idea de una gráfica financiera en ascenso. Otro cliente con el que trabajamos en Montreal, Grupo Chagall, que hacen decoración de espacios comerciales. Son quienes llegan a farmacias, supermercados, a reacomodar los productos, a cambiar la iluminación. Empezamos a encontrar una metáfora bellísima para ellos y es que lo que hacen ellos finalmente es organizar de una manera armónica, bella, lo que ya existe en estos lugares. Los mismos objetos que ellos venden, que pueden ser frutas, verduras, cosméticos, pueden verse bellísimos con una reinterpretación. Y simplemente entendiendo que el producto es la estrella en el caso de Chagall, utilizamos caleidoscopios para representar todo este movimiento, toda esta organización que genera espacios bellos en donde la gente se siente bien y por lo tanto puede comprar más productos de una manera más organizada y de una manera más entendible. Esto fue, repito, tomando la propia iconografía que existía en el lugar. Un cliente pequeño, Brunel Inmigración, otra empresa en Montreal, nos pidió que desarrolláramos su marca y tratamos de llevarlos por un concepto diferente. Cuando estudiamos a la competencia, todos los abogados tienen nombres con una tipografía muy formal, muy pocos símbolos, son básicamente acomodos tipográficos. En el caso de Brunel descubrimos que cuando la gente va a un abogado de inmigración es porque tiene la esperanza de poder conseguir los papeles, ese sello en el pasaporte. Y con ese concepto tan obvio de un sello de plástico, de hule, sobre un papel con tinta, llegamos a la idea de acomodar el nombre circular con el mismo lenguaje de un sello y fue el que utilizamos para sumar otra metáfora que tiene que ver con Canadá y son los patos. Los patos que siempre vemos volar en el otoño para alejarse del país y que vuelven en primavera. Esos patos que representan también una ave migratoria representada en un sello de goma fueron los responsables de darle voz a una empresa de inmigración. Tuvimos un cliente hace muchos años, Corporación Scribe, prácticamente fabricantes de papel. Le dimos muchas vueltas a posibles elementos iconográficos, al símbolo que podíamos representar y terminamos con algo que es muy obvio que refuerza el nombre de Scribe, que fue simplemente un acomodo circular en donde todas las hojas de papel de los diferentes tamaños, pliegos, tamaños pequeños se organizan para hablar de una universalidad de productos que ofrecen como empresa y logramos un lenguaje que en un fondo de color que es el que tratamos de empujar se veían estas hojas en blanco como abriéndose como un libro a ofrecerte todo el universo de papeles que ofrecen. Logramos con este símbolo la sensación de abundancia, la sensación de apertura para ofrecer una enorme gama de papeles a sus diferentes clientes. Me imagino que conocen Pixelatl. Son unos precursores en México que han crecido internacionalmente para ofrecer conocimientos sobre el mundo de la animación. Nos pidieron que hiciéramos su nombre y su identidad. El nombre fue casi casi un divertimento de jugar con el concepto del pixel y atl que también significa agua como si fuera esta fuente de inspiración del pixel. Cuando estuvimos trabajando descubrimos que el pixel tenía que estar presente en el nombre. O sea, definitivamente el nombre podía ya mandarnos a ese universo de la tecnología pero si pudiéramos encontrar un elemento gráfico que lo reforzara funcionaría muy bien. Y nos encontramos este símbolo que utiliza pixeles que habla también de la tridimensionalidad porque son los tres ejes que se encuentran X, Y, Z y que casualmente empiezan a dibujar una P. Lo que nos da la sensación de que el pixel puede ser un territorio a explorar es al menos la certeza de que tenemos que agotar ese universo. Un pixel es cuadrado y de entrada el cuadrado se convierte el elemento con el que empiezas a dibujar. Si llegas a un punto en el que agotas las posibilidades y no hay nada exploras otra cosa. Vuelvo otra vez a estas avenidas o calles que tienes que explorar. Los pixeles de Pixelatl de entrada nos dieron un camino que nos generaron mucha certeza y de ahí continuamos elaborando. Hay ejemplos de otros proyectos en donde no le das a la primera y por más que la iconografía funciona no va por ahí y tienes que buscar otras cosas. Mostraré otros ejemplos pero todo lo que les muestro en este momento fueron felices coincidencias de nuestra búsqueda con esta iconografía este simbolismo esta mitología que existe puntualmente en la empresa de los clientes. Otro ejemplo muy similar a Pixelatl que juega casualmente con luz de la misma manera fue para nuestros amigos de Estudio Urquiza son un taller de fotógrafos Ignacio Urquiza el fundador es alguien que históricamente en nuestro país en México ha tenido una presencia muy importante. Cuando nos pidieron su marca nos inspiramos también de qué dice la fotografía el nombre fotografía quiere decir dibujar con luz hay un camino ahí clarísimo ahí a explorar y además de pensar en diferentes formatos y que si el rollo y los sprockets de la película y los típicos elementos que puedes reinterpretar al tener la claridad del nombre fotografía o de la palabra fotografía lo que hicimos fue imaginar qué podría ser dibujado con luz que representara a Estudio Urquiza y llegamos a algo muy sencillo Nacho Urquiza tiene un gran corazón y todos los que trabajan en el estudio tienen un súper ojo fotográfico salimos al jardín de ideograma recuerdo esa vez Alejandra y yo nos pusimos a dibujar con una lamparita que teníamos de emergencia con una cámara y el obturador abierto y luego a photoshopear para llegar a esta marca que dibuja el gran corazón y el ojo en fusión es una identidad que nos arriesgamos a plantear con fondo negro siempre porque sabemos que el equipo de Estudio Urquiza tiene las capacidades internas de manejar muy bien su propia identidad si fuera una marca internacional y tuvieras que cuidar que todo fuera impreso en negro y que escribieran el nombre en un archivo con un plumón plateado por decir algo no lo hubiéramos hecho pero en este caso el negro nos representó esta cámara oscura donde la luz el corazón y el ojo de Estudio Urquiza brillan para dibujar con luz una marca y ha sido muy bonito detectar que es el propio lenguaje de ellos el que da voz a su oferta hay elementos como el perro de Intec o como la gráfica de GBM que ya tienen una expresión conocida ya son simbolismos que entendemos muy bien pero hay retos más fuertes cuando tenemos que representar conceptos que no necesariamente tienen un icono que lo representa trabajamos hace poco con un organismo muy muy bonito en Canadá de conciliación y perdón es una organización que busca que la gente resuelva problemas internos en donde ha vivido por situaciones trágicas y tiene que vivir un proceso de reconstrucción interna para poder perdonar ¿cómo representas perdón? ¿qué te puede además de manos que se estrechan o abrazos o algunos elementos que hay ¿cómo puedes representar algo tan humano y tan sentimental que difícilmente se pueda representar con un objeto? y en este caso todo lo que tiene que ver con el quehacer humano de las causas sociales que nos unen de cuando la gente busca unirse a temas de salud enfermedad guerras pobreza fue lo que nos inspiró al listón que se utiliza siempre para enfermedades diversas para temas de igualdad de género la muerte también representada con el listón muchas veces y lo único que hicimos fue tomar ese listón como si fueran las causas de dos personas que estuvieran en encuentro y que generaran este elemento de infinito que representa la búsqueda que tenemos el regresar al pasado el darle la vuelta a las cosas y el saber perdonar incluso el color rojo que pasa por el morado y que se convierte en un azul que nos libera que representa un cielo azul un mar abierto son parte también de ese simbolismo de forgiving for restoring no es fácil llegar a una conclusión y es un tema que incluso entre diseñadores nos la vivimos debatiendo por ejemplo qué tanto se debe ser obvio o qué tanto conviene romper el paradigma yo vengo de la escuela de que la claridad tiene que ser la que persevere tiene que ser la que nos genere una recordación más fuerte y por lo tanto muchos de los elementos que nos gusta desarrollar buscan tener esa conexión con la obviedad si tú quieres como mencioné hace rato después de la obviedad tienes que buscar elementos que generen sorpresa la sorpresa es crucial y hablaremos de ella pero hay veces que una aerolínea por ejemplo necesita una expresión diferente todas las aerolíneas ofrecen exactamente lo mismo diferentes horarios diferentes aviones diferentes servicios pero todas te llevan del punto A al punto B hubo una época en donde la iconografía de las aerolíneas eran aves y tenías el Zuru para Japan Airlines tenías un ave más alemana para Lufthansa nuestro caballero azteca o un águila en el caso de Aeroméxico y mexicana tenías el cóndor para Aerolíneas Argentinas todas las aerolíneas buscaban por obviedad que el ave nacional fuera la que estuviera en el empenaje del avión y ha ido cambiando muchísimo las aerolíneas se empiezan a distinguir por factores que van mucho más allá del volar nos invitaron a generar el nombre la marca toda la identidad de una nueva aerolínea hace algunos años llamada Volaris es una aerolínea mexicana con capital centroamericano también y la primera pregunta fue ¿qué queremos decir? descubrimos que el mensaje era ser una aerolínea no de bajo costo sino una aerolínea para el viajero inteligente era de las primeras aerolíneas en donde pues podías tener tu pase de abordar ya sabes digital y detectamos que esa inteligencia esa tecnología que querían representar podía ser un lenguaje no de la industria pero sí del mensaje que querían traer llegamos al nombre de Volaris haciendo referencia a Polaris que es la estrella del norte Polaris es la única estrella en el cielo que no se mueve es la estrella que típicamente han utilizado los viajeros los navegadores como referencia y tomando Polaris como estrella tomando un elemento que representa dirección y dándole un lenguaje de pixeles logramos fusionar dos conceptos muy sólidos tecnología guía el contexto de la aerolínea nos permite decir esto es una aerolínea porque va a estar en un avión porque va a estar en un aeropuerto y este es un ejemplo de cómo muchas veces estas iconografías y estos simbolismos pueden cobrar un significado completamente distinto si están en un avión o si están en un perfume porque muchas veces los símbolos pueden funcionar para uno o para otro en el caso de Volaris o en cualquier caso es importante saber que el simbolismo del que nos apropiemos puede ser un simbolismo que esté completamente en relación con la empresa ¿qué quiere decir? si estás vendiendo la idea de la tecnología simplemente como un elemento extra que vas a tener es un riesgo porque todas las aerolíneas pueden tener tecnología es más el vender que puedes tener un pase de abordar en el teléfono es a lo que ya todas hacen es como vender que una aerolínea es segura o que sus aviones vuelan pero lo que puedes encontrar como oportunidad es ser el primero en decirlo y tratar de tener un mensaje que con el tiempo se pueda resignificar recientemente los de Volaris nos invitaron 10 años después a revisar la identidad en este mundo de Instagram ahora el cuadrado se convirtió en un espacio en donde la gente podía tomarse fotografías y con el hashtag estar presente en la comunicación de Volaris es muy importante saber entonces que estas metáforas estas analogías que utilizamos tengan con el tiempo la capacidad de crecer no solamente porque se deban transformar sino porque a lo largo y a lo ancho de las comunicaciones te pueda funcionar para una campaña de comunicación para una campaña interna simplemente para una celebración si quieres utilizar el mismo lenguaje lo que buscamos al final al encontrar este lenguaje que le es común que le es familiar al cliente es dignificar su quehacer es darle un elemento de autorrepresentación de autoentendimiento de claridad las marcas no tienen que decirlo todo lo mejor que le puede pasar a un cliente tuyo es que cuando entrega una tarjeta de presentación quien la recibe dice ah que interesante tu logo platícame de él esos 30 segundos que te regalen para hablar de tu empresa de tu visión de tu expresión son más valiosos que los 30 segundos del super bowl del intermedio porque estás generando una conexión de ah ya entendí ya te entiendo mejor que muchas veces con logos obvios no logras busca entonces meterte a la industria del cliente a su quehacer entiende su discurso su lenguaje y utilízalo siempre para expresar esa palabra esa voz ese discurso que necesita ya te platiqué de el proceso que podemos seguir para estar inmersos en ideas en expresiones incluso ya te he mostrado algunos ejemplos puntuales de marcas pero quiero dejar muy claro que todo este simbolismo todo este lenguaje tiene que estar primero expresado en una idea y luego aterrizado en diseño te dejo esta lección invitándote a pensar siempre en diseño como un elemento de reflexión como un proceso de descubrimiento de elementos que puedan ser incluso palabras antes de tratar de plasmarlos gráficamente vamos a hablar de eso en la siguiente lección seguimos bueno pues hemos hablado ya de la importancia de estar en relación directa con el cliente hemos hablado de simbolismos y iconografías que existen en la industria que pueden ser una fuente inagotable de inspiración pero de lo que vamos a hablar en esta lección puntualmente es de un paso anterior a lanzarnos a diseñar y tiene que ver con cómo podemos verbalizar imaginar antes de querer plasmar una idea en un logotipo en ideograma trabajamos como una empresa integral en donde tenemos disciplinas diferentes tenemos estrategia gente de comunicación mercadotecnia relaciones públicas y siempre los proyectos nacen primero de una investigación profunda por parte del equipo de estrategia que son quienes hacen entrevistas análisis de comunicaciones competencia en fin y luego hay un paso a la parte del equipo de diseño tenemos el famoso kickoff en donde todo lo investigado todo lo acordado incluso con el cliente previamente se convierte en la información que recibimos como equipo de diseño eso viene ya de alguna manera masticado digerido incluso en cuanto a algunas ideas muy interesantes para poder desarrollar gráficamente y en ese momento nos sentimos con una capacidad no solamente de tener una marca sólida sino un lenguaje mucho más amplio es muy importante que antes de querer plasmar tu logo te des la oportunidad aunque estés trabajando solo sola de buscar ese concepto verbal que se pueda traducir después a eslóganes a fotografías a discursos puede haber incluso frases en un anuncio que nacieron de esta etapa creativa sin que necesariamente ese concepto haya ido directamente a un logotipo por ejemplo hablar de libertad y definirlo como un mensaje clave te puede mandar a todo un discurso particular de libertad sin que trates antes de plasmar libertad porque lo que te puede pasar es que te frustras porque no sabes cómo representar la libertad en un logo y dices esto no funciona y lo abandonas tus marcas deben nacer de un acervo grande de una riqueza conceptual para luego convertirse en un elemento gráfico recordemos por lo tanto que el objetivo en un proyecto de identidad no es hacer un logo ese va a ser resultado de todo un proceso es contar historias es inventar mitologías es buscar conceptos que abarquen todo trata como equipo de diseño cuando estás trabajando con colaboradores de verbalizar esas ideas trata de buscar conceptos que puedas rebotar por el hecho de plasmarlos mentalmente les estás dando muchísima más vida hay otra gran ventaja cuando quieres bocetar solamente cuando estás frente a tu computadora y sientes que es tu momento de diseñar estás perdiendo todos los posibles momentos de inspiración que tienes a lo largo del día en la regadera en el carro soñando incluso luego descubres si funciona o no pero esa articulación mental suele ser suficiente para llegar a una idea sólida entonces olvídate de sentir que es frente al papel y abre la mente 24 horas al día otros dos recursos posibles en esta etapa de imaginación es escribir palabras olvídate de imágenes gráficas olvídate de simbolismos visuales palabras conceptos que puedas articular con un sustantivo con un adjetivo con algo que te inspire un sentimiento y otra posibilidad obviamente es fotografiar ir por la calle tomando referencias que después se puedan convertir mediante un desarrollo gráfico en parte de tu identidad ábrete diseñar un logo es soñar con un logo es generarlo en tu mente ya veremos después en la siguiente lección cómo podemos aterrizarlo en papel cerramos pues esta unidad esta perspectiva del cliente este panorama de ver a la industria el mercado el futuro la estrategia el pasado y vamos a pasar a la siguiente unidad puntualmente a ver cómo podemos aterrizar esas ideas cómo podemos bajar conceptos en marcas colores tipografías estilos gráficos así que sigamos adelante ahora sí sácale punta a lápiz tatarrizar así que Gracias.